¡Sage la mona! ¡O que baile la mona! ¡Que baile la mona! ¡GAO! ¡ Proción musical Ligidij ¡Aleluya! 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 Tenemos... Tenemos un gran espectáculo. La primera vez que yo lo vi fue en la media torta en Bogotá. Él estaba... Allí fue anunciado como el Michael Jackson colombiano. ¡Nicolás! ¡Que fue en la media tonta! ¡Que fue en la media tonta! ¡Que no conocí! ¡No la media tonta! En la media tonta, lo vi actuando... Perdón, en la media tonta. Y nos damos el lujo acá del Centro Día. Tenerlo acá en Feria de Manizales. También me lo encontré en el Sofía de Díaz. El Sofía de Manizales. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¡Aquí no! ¿Qué está celebrando hoy? ¡Aquí no! ¡Que está celebrando hoy! ¡Día es! ¡Se despiden! ¡De adulto mayor! ¿Quién los trajo? ¡Se despiden! ¿Quién los trajo? ¡Se despiden! ¡Se despiden! ¡Se despiden! En su espectáculo siempre quiere que lo identifiquen como Ríosuseño. Y la primera obra que él interpreta en cualquiera de sus shows es el ritmo del carnaval en chino. ¡Se despiden! ¡Se despiden! ¡Este público te aplauden! ¡Beleto! 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 ¡Con 튀話! Chacuza 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 Ayúdame el micrófono que ponga volumen Chacuza Y mi hambre Que no escucha No, 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 no Estrella 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 Ah, véala esa y ahora cámara una vez me equivoqué nada más un vez misteria ay cuidado que aquí no hay quien lo darme que todo el mundo me pide un fiestas mira la cámara mira la cámara mira la cámara mira la cámara eso misteria y Michael le da la mano al público misteria 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 el centro turístico del municipio de quinchilla el centro se llama las marías y estamos congregados todos acá porque las directivas de redes de solidaridad siempre hacen una actividad como culminación de de todo el año y esta vez tuvimos la gran fortuna la doctora Lorena habernos invitado acá con su grupo de trabajo a este centro turístico aplausos para todos aplausos para que se piden después del almuerzo tenemos una gran sorpresa para aliviar las penas de Chespiren esta tarde él va a contraer matrimonio acá aplausos para Chespiren no, no, no no hay quien lo arme al menos no hay quien lo hirme porque ya está en la hija pero aquí está la reserva de ládiga vean oigan la puta cuando se queda quieta vean luego me he trajo preparado una canción que se siente la mona aplaudan la mona para que se sienta alguien alguien de los otros centros trajo algo preparado para compartir con nosotros fuera puede haber preparado la comida listo tenemos aquí también en un gran músico él pertenece hoy en un gran músico ¿Logena? ¿qué están celebrando hoy? hoy estamos celebrando trajimos a hacer un compartir con los adultos mayores del Centro Día Urbano y Rural de Riosucio bueno esto es una actividad que se desarrolla por intermedio de qué entidad de la Alcaldía Municipal de Riosucio con la administración de qué gracias a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario y también claramente nuestro alcalde Marlon Alexander Tamayo y la asociación Redes de Solidaridad ¿cuántas personas son beneficiarias con este programa? son 250 adultos mayores que son beneficiarios del programa Centro Día a nivel municipal y a nivel rural urbano y rural o sea que viene una gran parte vio que el transporte venía ¿cuántas chivas vinieron? cuatro chivas cuatro chivas todas copadas totalmente todas copadas y carros particulares también veníamos que ya nunca había bueno vamos a ver algunas de las actividades que están desarrollando hoy y después vamos a ver el comentario que nos puede dar alguna de las personas que están disfrutando de esta actividad en el centro cariñosamente le decimos Toño Guevara Toño bienvenido el público te espera yo me lo encontré estaba todo desesperado en el parque de arriba porque hayan ganado la guitarra para contrarme cuerdas en el otoño ¿cuál es la primera obra? bueno bienvenido no buenas tardes buenas tardes para todos ya buenas tardes 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 él tiene un gran repertorio allí lo hemos podido escuchar en el centro una grava y mirada unas obras colombianísimas bellísimas tangos también interpreta por no salir a poner a pedir música bueno bueno Toño este es tu público y estos son los aplausos para ti muchas gracias muchas gracias voy a hacer una canción por aquí para una cercanita que por allí guardada que no la veo ya guardó ya guardó ah por allí viene ya la vi ya la vi Toño el público te está esperando con el cambio iniciamos pues hombre hay que háganle pues y está herida ese tema va dirigido a una persona por la que le gusta mucho el tema se llama collar de lágrimas y por allá otra persona que también 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 que se llama Asabarchi vamos a ver vamos a ver cuántas canciones les alcanzo a cantar listo como si gustan para el cual mío que la me se 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 Cuando a la medianoche me despierto y siento humedecida en mis pupilas por gotas grasadoras como el fuego que ruedas silenciosas por mil mejillas que ruedas silenciosas por mil mejillas Cuando a la medianoche me despierto y siento humedecida en mis pupilas por gotas grasadoras como el fuego que ruedas silenciosas por mil mejillas que ruedas silenciosas por mil mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes pequeños, llamativos y muy bellos donde he visto también algunas veces silenciosas a rodar gotas de fuego y esas gotas de llanto así vertidas pudieran tomar forma y congelarse que collar tan hermoso por María las tuyas blancas con las rojas mías las tuyas blancas con las rojas mías La doctora Lorena está coordinando por allí el almuerzo No se vayan a mover de ahí que ahora viene el almuerzo Dios te pague, Francia La doctora Lorena escuchó el llamado de Toño y aquí hace presencia muy especialmente para usted, Lorena Toño le va a dedicar a Zavache ¡Gracias! 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 El rosa bache de tu ronda cabellera y el rojo carlata de tus ojos tan divinos es que busca mi alma es que busca mi alma la esperanza perdida yo te soñé pero nunca te pude encontrar y aquí te encontré y tus ojos y tus ojos se nos quedaron en realidad dime que sí que me quieres dime que sí que me amas y que tus besos tan dulces serán para mí dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi lado y hazme feliz en el negro a Zavache de tu blonda cabellera ¿De una vez? ¿Cómo? ¿Está repitiendo? y el rojo escarlata de tu ramos tan divino ¡Muy nervioso! ¿Tú también estás nervioso? ¿Se puede cantar ahora? ¡Se canta! ¡Que la pongan, ¿cierto? ¡Se va a cantar! La esperanza perdida ¡Se va a cantar! ¡Ayúdele, ayúdele! ¡Ayúdele, ayúdele! Pero nunca te pude encontrar ¡Ayúdele, ayúdele! ¡Qué corazón! Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Y mis ojos han sojado de ricar Dile que sí que me quieres Dile que sí que me amas Y que tus besos tan dulces serán para mí Daña mi vida la dicha Que tanto tiempo les cae Dame aparte de mi lado y hazme feliz Van a dar comida con la Rochi que ya viene en camino Y también ponemos musiquita para nosotros pegarnos una bailada ¿Cuánto dan? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto dan? ¿Cuánto? No le entiendo ¿Cuánto dan? ¿Qué? ¿Cuánto dan? ¿De qué? Nada Para el pasado Bueno, ahora vamos a mirar Van a levantar las manos los que van a almorzar Oiga ¿Los que van a almorzar? ¿Quién? ¿Quiénes quieren almuerzo? Yo creo que la mayoría ¿Van a almorzar? Los que van a levantar la mano pero la mayoría sí No, vamos vamos por mayoría entonces Los que levanten la mano que van a almorzar Bajen la mano por favor Y ahora dejen abajo la mano los que van a almorzar Bueno, ¿y qué no? Bueno Los que van a almorzar ¡Histeria! ¡Histeria! No, si necesitan almorzar ¡Qué gritos tan débiles! Se ha hecho No levantó la mano Después del almuerzo sigue acá la recreación Bueno, entonces Pero lo importante es que si van a bailar si van a hacer alguna actividad la hacen acá para que no se me muevan mucho yo ya voy a ir a gestionar lo del almuerzo pero que yo los voy a encontrar acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Yo las invito a que las compañeras muevan a Paila y nosotros en mi salón na' Esco ¡Visqui! ¡Visqui! ¿Con cédula en mano entonces? ¿Con cédula en mano entonces? ¿Con cédula en mano? ¿Con cédula en mano? ¿Vamos, vamos? ¿La mantecada? ¿La mantecada? ¿La mantecada? ¿La mantecada tiene más feo? Lógena, explíquenos este momento, ¿qué dice este momento? ¿Este momento qué significa? Estamos montando los refrigerios, ya porque ya nos vamos a ir, ya se van a montar a las chivas porque ya nos vamos de regreso para la casa. ¡La fila, la fila! ¡La fila! ¡La fila, la fila! ¡Que la vila, Checho! ¡La vila! ¡Yo le he tomado! ¡Checho, le tocas en la vila! ¿Cierto? ¿No nos quieren dar, Checho? ¿Quién es María? ¡No! 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 ¡No va a alcanzar, Checho, no va a alcanzar! ¡No! ¡No! ¡No va a alcanzar, Checho! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! cédula hermano cédula hermano no 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 ¿Listo? 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 Venga, para acá ¿Ven? ¿Listo? 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 ¿Qué pena? ¿Listo? 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 No les dan nada si no hacen fila ¿Está bueno o no? Está riquísimo ¿Lleva queso o no? Ah, y carne Ah, está muy bueno Está muy bueno el sándwich Allá arriba Sí Es que bueno ¿Llevaas? Año 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!